Y como ven esta lección, de cierta manera es sintética, como han visto por el programa que nos toca desarrollar hoy, y en segundo lugar es propedeutica o introductoria a un posible otro curso, para cuando sea, pero que puede ser muy útil para redondear la visión del hombre. Hemos estado intentando ver al hombre desde diferentes ángulos de la realidad y del saber. Y nada más, no hemos construido al hombre ni nos interesa, esto lo tiene que hacer cada uno. Pero sí hemos visto maneras de ver y de juzgar al hombre y maneras de hacerse responsables humanamente. Esta última lección es una visión del hombre desde el cristianismo. Como método, debo decir que no es apologético lo que vamos a decir esta mañana. No intentaremos de ninguna manera ni interesa en este momento demostrar si el cristianismo es una religión verdadera como se dice en vulgar, todas lo son. Si es verdadera o si es demostrable o demostrado aquello que el cristianismo enseña o propone o promete. No nos interesa esto, nos interesa la visión del hombre que ofrece el cristianismo. En otras palabras, situense ustedes, cada uno, en el campo de la filosofía o de la antropología y dejen el campo de la religión y así nos entenderemos. Esto no quiere decir que sin el diálogo al final alguien quiere hablar específicamente y religiosamente del cristianismo no puede hacerse el diálogo. Solamente quiero decir que a mí ahora no me interesa el tema religioso en sí, aunque como verán es totalmente religioso. Ni interesa siquiera el método religioso, sino el método filosófico e histórico. Veamos pues en síntesis lo que dice del hombre el cristianismo y cuál es la visión. Para ello, seguimos el método ternario de Hegel. Vimos ayer, en términos de Fray Luis, que el hombre se pasó 90 de las 100 partes de su vida en el paleolítico, fabricando dioses. En tesis, por tanto, el hombre fabrica los dioses. Luego, en un tiempo muchísimo más corto, el hombre ha entendido que no es así, que son los dioses los que hacen al hombre. Esta es la antítesis. Ya no estaríamos en la síntesis que propone Hegel también. En la historia de las religiones, por tanto, tenemos tres partes como en toda historia. Primera y tesis, el hombre fabrica a Dios. Antítesis, Dios fabrica al hombre. Y síntesis, el hombre y Dios son la misma cosa. Esta es la revelación cristiana, en cierta manera, si se entiende bien. Sigamos pues por este camino. No se trata ya de ver si es el hombre el que hace a Dios, si es Dios el que hace al hombre, sino preguntarse, ¿tiene sentido preguntar quién es primero, Dios o el hombre, en la creación? No en cuanto a dignidad ni a divinidad. Insisto que no hablamos de religión. ¿Tiene sentido preguntarse, es Dios quien crea al hombre o es el hombre quien crea a Dios? ¿Tiene sentido preguntárselo? ¿Es igual que preguntarse en otras palabras, es primero la gallina o el huevo? Es la misma pregunta. No tiene respuesta a la pregunta. No podría ser que la pregunta de sobre quién fabrica a quién, no tenga respuesta, porque las dos cosas son complementarias o son visiones de un mismo aspecto, en cierta manera. Parece que el cristianismo se mueve en este ambiente. Ante todo, el cristianismo nos presenta como la única palabra de Dios, si Dios ha dicho algo, lo ha dicho una vez por siempre. Y si Dios ha dicho algo, lo ha dicho en y con una sola palabra. Por tanto, la palabra de Dios es total, es completa, es la palabra definitiva. Y para el cristianismo, en esta palabra está toda la revelación de Dios. Partamos pues de esta realidad y usemos, como los alejandrinos, la palabra logos, tal como se nos presenta en los tiempos helenísticos del cristianismo, a partir del siglo II de nuestra era. Dios, que desde siempre ha dicho algo en las escrituras, lo decía en forma humana y rebajada. Pero vino un día en que Dios dijo su palabra. Y curiosamente, esta palabra es carne. Recuerden que San Juan, en su prólogo al Evangelio, nos dice, cae o logos, y el logos, sarx e geneto, y el logos se hizo carne. Aquí está toda la realidad. De forma que Dios tiene algo que decir a la humanidad. La palabra de Dios es creadora. Entonces, en principio, Dios crea al hombre. ¿Verdad? Hagamos un paréntesis y nos entenderemos bien. Dios es inefable. Esto quiere decir que no se puede decir ni pensar. Eso lo dejamos en el aire de momento. Y además es infalible, no confundir las dos palabras. Inefabilis, en latín significa no se puede decir. Inefalibilis significa no puede caer. Fallo. No puede caer. No se puede equivocar. Pero por una razón muy sencilla. Cuando decimos que Dios no se puede equivocar, debemos tener cuidado con lo que decimos. Dios no se puede equivocar. No porque Dios moralmente no puede decir mentiras. No se entienda jamás así. Para esto hay que remitir a Nietzsche, del cual tendremos que hablar pronto. Pronto quiere decir algún día. Pero es necesario hablar de Nietzsche, a pesar de que no aceptamos que hace ninguna de sus tesis, pero sus intuiciones sí. Dios, que no se puede decir ni pensar, que es inefable, es además infalible. Lo cual quiere decir que no se puede equivocar. Que no se puede equivocar significa no que moralmente Dios no puede mentir, porque sería una mentira lo que Dios dijera. y entonces la mentira es inmoral y Dios sería inmoral si mintiera. No por esto. Dios está más allá del bien y del mal. Esto es Nietzsche. Y eso es verdad. Las categorías de bien y mal no valen para Dios. Las categorías morales no valen para Dios. Si esto parece gordo, dejémoslo también en el aire. No vamos a hablar de esto. Pero no valen. Dios no es que no puede mentir porque mentir es feo. No. Por una razón mucho más profunda. Dios no puede mentir jamás porque si mintiera al mentir, crearía la verdad y la mentira sería verdadera. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. El logos. Vamos a la filosofía del lenguaje. Para esto recomiendo a Levi Strauss para los que tengan entrañas para leerlo porque Levi Strauss es ilegible, es como Dios. No se puede leer, ni decir, ni pensar. Pero los que se atrevan, sí, verán que por lo menos sigue esta línea, Levi Strauss. Estábamos diciendo que Dios no puede mentir, entre otras cosas, como no puede pecar, evidentemente, pero no porque le esté prohibido pecar, repito, y perdonen. No porque no, porque esté feo pecar o porque esté feo mentir. La razón es mucho más profunda. Es la razón de la palabra. La palabra del hombre va detrás de la cosa, no antes. Yo veo un libro y digo libro, como el niño. Veo un río y digo río. Primero es el río, luego mi palabra. Tanto es así que las lenguas no tienen más palabras que las cosas que manejan. Y esto es evidente. Cojan ustedes el diccionario de Raimundo de Miguel, por ejemplo, y busquen en latín, en Roma, como se decía hace dos mil años, un avión. Busquen avión, Raimundo de Miguel, no lo encontrarán. No existe en latín la palabra avión, por una razón muy sencilla y elemental, porque no había aviones. ¿No termino? No existe la palabra tanque, porque no había tanques. Entonces, las palabras existen detrás de las cosas. El hombre dice las cosas que son. Para Dios, la cosa es al revés. La palabra es anterior a las cosas. Las cosas son después de la palabra de Dios. Dios dice y se hace. Dijo Dios, esto es Génesis, hágase la luz, salió la luz. Hágase la montaña, salió la montaña. Háganse los animales, salieron los animales. La palabra de Dios es anterior a las cosas. Por tanto, la palabra del hombre es posterior a las cosas. La palabra del hombre dice lo que es. La palabra de Dios es anterior a las cosas. La palabra de Dios hace lo que dice. Lo que Dios dice se hace. Bueno, esto es elemental para entendernos. Porque entonces no podemos juzgar nunca a Dios como el hombre. Yo puedo mentir. Yo puedo ver un papel y decir, casa. Esto es mentira. Pero Dios no puede hacerlo porque si Dios ve un papel y dice casa, se torna casa. La palabra de Dios hace lo que dice. Hace lo que dice. Esa es la fuerza de la palabra en Dios. Dios dice montaña y sale montaña. Dios coge un pan y dice esto es mi cuerpo. Una mentira impresionante. Ya no es mentira. Lo acaba de decir y ya se ha hecho. No puede mentir Dios. Pero ustedes ven que las razones son ontológicas profundísimas, por tanto, mucho más que la de la moral, ¿verdad? Yo no puedo mentir porque me está prohibido mentir. Pero si pudiera mentir, mentiría. ¿Ves? Dios no puede decir jamás esto. Dios no puede mentir no porque le esté prohibido, porque si mentiera, la mentira sería la verdad. Si Dios dice este pan es mi cuerpo, sale el cuerpo y deja de ser pan. Para simplificar otro tema largo, el de la Eucaristía. Bueno, Dios desde siempre dice una palabra y esta palabra es la creación que es el inicio de la revelación de Dios. Es palabra de Dios en marcha la creación. Pero como el vocabulario de la creación, el mensaje de la creación es cifrado y enormemente extenso, tanto que no le podemos abarcar, en un momento dado Dios se decide, hablo en vulgar para entendernos, se decide a decirle al hombre una palabra. Una palabra que lo contenga todo, porque como Dios lo sabe todo, lo puede meter todo en una palabra. Pero esta palabra que lo contiene todo se hace carne. Luego hay una carne, digamos, un modo humano que contiene toda la revelación de Dios. Dios cuando quiso hablar nos lo dijo en una palabra, pero en una palabra que tomó nuestro cuerpo. Esto se llama Jesucristo, claro está. De Él tampoco hablamos hoy porque no es el tema, pero de esto sí, de esto sí. Entonces, Dios se revela en el acontecer, pero en micros, Dios en pequeño se revela en condensado en el acontecer humano. El logos es carne. Por tanto, el mensaje de la creación, por lo menos la que conocemos que está en torno a nuestro, hay que descifrarlo en la carne, en la carne del hombre, en el hombre, en lo humano. Sargs es la carne humana. ¿Y en qué sentido? Vamos a ver. Aquí tenemos logos y sargs. ¿En qué relación están? Sargs puede ser como un vaso, un recipiente en el cual se mete el logos. ¿Verdad? Entonces, tendríamos que el logos divino, la palabra de Dios, está contenida en la frágil vasija de la carne. Aquí hay que tener cuidado. Ahora viene todo lo que ven ustedes en las proposiciones que he descrito. Toda la historia de la iglesia primitiva es el problema. ¿En qué relación están? Desde luego, la palabra de Dios se encuentra en la carne, en la carne de Cristo, que es la síntesis de la carne humana. Recuerden la maravilla de que hablan los evangelios, siempre, de que esta carne humana nuestra ya ha pasado toda la historia en breve en la vida de Cristo, que abarca la historia humana general, de millones de años se abarcó, se hizo y se dijo la historia humana en 30 años, pasó por el nacer, el caminar, el comer, el dormir, el morir, el resucitar. La síntesis, por tanto, de la historia humana y esta síntesis es la palabra de Dios para el hombre, el sentido de la vida del hombre. La pregunta es esta, ¿cómo es esto? Hay una primera respuesta que se llama el adopcionismo. Del adopcionismo tenemos nosotros unas gotas de sangre todavía circulando por nuestras venas. El español es adopcionista, sobre todo por el pristilianismo. Los que han leído a Sánchez Dragó saben lo que se entretiene el hombre en el pristilianismo. Es la herejía, tomemos la palabra con simpatía, no pongamos hogueras ni hortas. Es la herejía típica del occidente. Todo el cristianismo hasta Carlomagno en nuestro país fue pristilianista. Pristiliano era un obispo español que adoptó el adopcionismo. También hablo de él, Menéndez y Pelayo en la historia de los heterodoxos muy bien y muchas páginas. Uno de los adopcionistas más curiosos que ha tenido España después de Pristiliano fue el gran obispo de Urgel, San Félix de Urgel, condenado 40 o 50 veces en los concilios carolingos. ¿Y qué dice el adopcionismo? El primer adopcionista es, bueno, el de categoría, el primero, el que formula el adopcionismo es Ario, el arrianismo. En España lo llamamos arrio, uno no sabe por qué, porque es areios, arrio, con una R, en latín arrius, no arrio, eso es muy arriano, eso de arriar, con arrio, ¿no? Ario. Ario era un diácono alejandrino, norte de África, que se dedicó en el siglo tercero y cuarto, principios del cuarto, a decir que la relación de la carne con el logos es una relación de adopción. La carne es carne humana y de golpe la recoge por los cabellos y la levanta a la altura de él. Se trata de Cristo. Cristo es un hombre vulgar y corriente, nacido normalmente, como todos nosotros, hombre, sin más, pero que en un momento dado, posiblemente en el bautismo, en el Jordán, Dios le agarra por los pelos y le levanta, pero a la altura de vértigo de la divinidad. Y desde este momento, este hombre, que es Cristo, ha sido adoptado, es una adopción. No que el Padre, el Padre Yahvé, sea su Padre, sino que el Padre Yahvé, siendo el hijo de otro, lo adopta. Una adopción. Es la adopción. Lo que pasa es que la adopción entre nosotros es de familia y en este caso es de rango divino. un hombre que es elevado a la altura de la divina. Esta altura, perdonen, los alardes de griego no son alardes de griego, son imposibilidades de decirlo de otra manera. Esta, esta carne que es asumida, levantada a la altura de Dios, es una carne normal como la nuestra, engendrada como la nuestra, pero con un momento dado es levantada a la altura de Dios. Y esto se llama en griego yos, se puede llamar hijo, filius. Entonces, esta carne que es hija del hombre, en un momento dado es asumida por la divinidad, la divinidad se mete en ella, la palabra de Dios, Dios vivo, se mete en ella y se puede llamar yos, tu ceú, hijo de Dios. Esta carne. Estamos hablando de Jesucristo, es lo que lo evitó para no meter la religión. Si no, no me entenderán, estoy hablando de Jesucristo directamente, un hombre normal nacido de María y de padre normal y corriente para ellos que en un momento dado es asumido por Dios, un momento de su vida que podían ser los 30 años en el bautismo. Y desde este momento la iglesia le llamó hijo de Dios. Jesucristo es hijo de Dios, hijo adoptivo de Dios. Igual que tú adoptas un hijo y el hijo te llama padre, como hacía Jesucristo, padre mío, ¿no? Y como el padre le llama, este es mi hijo amado en quien me he complacido, mi hijo. Bueno, se puede llamar hijo de Dios, pero es hijo adoptivo. Esto decía Ario. Contra Ario hay que poner Nicea 325, estamos en el siglo IV, tiempos de Constantino que dio la paz a la iglesia y que permitió la reunión, la permitió y la encauzó, la hizo posible en Nicea, donde se reunieron los padres orientales y un delegado del Papa de Roma, el Papa Silvestre, para determinar, notemos que estamos en Grecia y que estamos hablando en griego. El griego es la lengua que mejor hasta hoy se ha adaptado a las cosas teológicas. Las formulaciones teológicas de los cinco primeros concilios, las formulaciones que se llaman dogmas, no han sido superadas todavía. Y notar que el último concilio es del siglo VI, por tanto, en 1400 años no hemos logrado superar las fórmulas griegas de que vamos a hablar ahora inmediatamente. El griego es una lengua tan escultural que tiene la palabra que define, define, cosa que ni el latín logró, acercándosele mucho, ni nuestras lenguas romances, menos todavía. ¿Qué dice Nicea? Nicea se reúne para rebatir esta teoría. No se puede decir que Cristo sea hijo adoptivo de Dios. Entonces se pone el problema, se llama el problema de los dos Dionisios, de esto no hablaremos del Dionisio de Roma y el de Alejandría. ¿Qué dirán esta ley? pues que, no es que la unión de logos con sar sea una asunción de la sangre en Dios o adopción, como hemos puesto ya, sino que esta carne en el momento de ser amasada, la construcción, ya tenía como centro vital el logos. En otras palabras, que esta carne es directamente hija de Dios. No hija adoptiva, sino hija natural. Natural. Por tanto, en Nicea se intentará y se hará esta fórmula curiosísima. Esto es Nicea. En primer lugar, esta carne o hijo del que hablamos, notar que la palabra Dios es el hijo, pero un hijo puede ser adoptivo, es. Esto está en acusativo, porque es una definición, esto está en el credo, luego lo diremos. Genesenta de genao, genao en griego significa engendrar. Genos, viene de aquí. Genesenta significa engendrado. Bien, ya tenemos una primera realidad. Entonces, esta carne es engendrada por el padre. Por el padre. Engendrada. ¿Eso qué quiere decir? Pues que, de la misma manera que los hijos naturales nacen de padres naturales, este hijo del cual los otros dicen que es adoptivo, nosotros decimos que es engendrado naturalmente. pero tiene un problema. Entonces, es engendrado. Se proponía en Nicea que además o al lado de engendrado se dijera polleo. Polleo es hacer. Poesía viene de aquí. Hacer, crear. Y se decía igual que la mesa es hecha por el carpintero, el hijo es hecho por el padre. Como ustedes ven, ya no se trata solamente de una adopción. La mesa es más que una adopción, es obra del carpintero, ¿verdad? El niño adoptado no es obra del padre. La mesa hecha por el carpintero es obra del carpintero, es un esfuerzo por acercarse al padre. Decían, pues digamos que ha sido hecho. y en Nicea dijo no hecho no podemos decirlo porque si ponemos hecho significa que ha sido hecho como la mesa por el carpintero, lo cual quiere decir que es obra del carpintero pero no es de la sustancia del carpintero. El carpintero hace la mesa de una sustancia ajena a él, no de su propia carne. Por lo tanto, se negó perfectamente. Engendrado, no hecho. Genitum, non factum en latín. Engendrado, no hecho. O sea que este hijo que los otros llaman adoptivo es engendrado, ha sido engendrado por el padre, no hecho por el padre, por lo tanto, el no hecho no tomen lo que no significa no hecho como la madre hace al niño, no, no hecho como la mesa. Es la negación de la mesa. Se quiere decir más, hecho es poco. Que un carpintero haga una mesa no vamos a decir que es que el padre hace al hijo Cristo. No, no es esto, es mucho más. Por lo tanto, no hecho, sino engendrado. Y más todavía, homo usion to patri, homo usios, homos es igual, usia es sustancia, por lo tanto, de la misma sustancia del padre, consustancial en, decía en latín, consustancial en patri. En castellano, malamente, se ha puesto de la misma sustancia del padre, porque no hay que decir consustancial, que es la palabra clásica de hace mil cuatrocientos años, mil quinientos años. Homo usion, consustancial, con lo cual, se ha dicho mucho en Licea, no es hecho por el padre como la mesa por el carpintero, sino engendrado por el padre. Y además, engendrado de la misma sustancia del padre. notar que estamos hablando de nuestra carne mortal, Cristo es la síntesis de lo humano. Por eso nos preguntamos, esto se está acercando mucho a Dios, ya. Lo que pasa es que los cristianos, después de mil quinientos años, no le sacamos el jugo que toca. Ya dije que el Papa tenía prisa por salir para celebrar el día de Pentecostés los dos centenarios, ya milenarios, del 381 que es Constantinopla, poco después de esto como ven, y después del 431 que es Éfeso del cual vamos a hablar ahora. Miren que cantidad riqueza tienen los griegos y como evitan las posibles equivocaciones. No ha sido hecho, sino engendrado, por tanto, es algo anterior, anterior quiere decir interior del padre, mucho a muy anterior, más, de más categoría que hecho, engendrado, y además engendrado, no engendrado como se podría engendrar algo de una sustancia medio ajena, engendrado en el interior del padre de la misma sustancia que el padre. Este es Jesucristo, Jesucristo en cuanto a Sarx y Logos, por tanto, es una carne que desde su engendro es consustancial con el padre, el Logos es de la misma sustancia que el padre y el Logos es la razón de ser de esta carne. Gracias.